Milton Cordero, cariñosamente lechuga, comunicador de larga data, de muchos años, creo que debe tener una trayectoria de 25, 30 años en los medios de comunicación. Ha sido tendencia y ha causado revuelo en las redes sociales. Al este proponer la inclusión de un legislador haitiano o descendiente de haitianos en el Congreso de la República Dominicana, un absurdo mayúsculo, un disparate planetario, una patochada olímpica, la propuesta de este comunicador. Y diríamos nosotros, bueno, hay que conseguir los views a como dé lugar, al precio que sea, de cualquier forma. Y sobre todo, si estamos estancados, si estamos fuera de rating, hay que emplear cualquier mecanismo para llamar la atención y ser tendencia. Desde ese punto de vista es un poco justificable, pero de ahí a llegar al ridículo, a llegar a la torpeza y a la burla y a desacreditar este oficio, que por cierto, bastante desacreditado está, creo que es una hipérbole, que es una exageración. Es una locura la propuesta de Milton Cordero, una desfachatez. Al parecer él no sabe cuál es el rol de un legislador y ni siquiera sabe cuáles son los requisitos para ser legislador. La falta de lectura es lo que más daño le ha hecho a la comunicación dominicana, sobre todo a la legión de comunicadores que se han desarrollado desde los años 2000 para acá. Usted sabe lo que es que este estúpido proponga que exista un legislador haitiano. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser, pero ¿a legislar para qué? ¿Un legislador haitiano para que legisle a favor de su país en otro país? Por eso es un absurdo. Tenía tiempo que no veía, que no escuchaba un disparate. Hay que llegar a conseguir la atención pública como de lugar y por estupideces absurdos de esa dimensión, es que este oficio está tan cualquerizado. Por personas como Milton Cordero es que ya la gente no nos escucha, ya perdemos la credibilidad. La gente no nos sigue porque los medios se han cualquerizado, porque ya lo que menos importa es el talento, la buena dicción, la capacidad, el conocimiento. Ahora lo que impera es el sensacionalismo, no importa la orientación, no importa el objeto comunicacional positivo, ahora lo que importa es al precio que sea llamar la atención, hasta diciendo sandeces, estupideces como esta. Milton Cordero da deseos de que uno deje esta maldita vaina definitivamente, porque por personas como él es que este oficio, reitero, está tan cualquerizado y por eso es que ya nos marginan tanto, nos critican tanto, se nos ha perdido el respeto. Escuchemos el absurdo planetario del año. Tener una representación de descendencia haitiana que proteja los derechos de los haitianos que viven en la República Dominicana, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Siempre lo he pensado. No sé si sonaré impopular con esto que estoy diciendo, pero realmente nosotros aquí hace tiempo, se debió de tener una legislación, un descendiente de haitianos aquí en el país, como pasa en Europa. Bueno, ahí está el disparate olímpico, esto es olímpico, esto es mundial. Yo creo que todos tenemos el derecho a ser tarados, a ser estúpidos, pero también creo que mucha gente abusa de ese derecho, de esa facultad que todos tenemos. Lechuga tiene derecho a ser un estúpido y un tarado, eso es cierto, tienes el derecho, yo también lo tengo, pero no podemos abusar tampoco de ese derecho que tenemos, de esa facultad que tenemos de ser. Un animal, no podemos llegar tan lejos en los medios de comunicación. Las redes han jodido todo, porque ahora hay una competencia no solamente por estar en los medios, ni por darse a conocer. Ahora la competencia es por ser tendencia y no importa el precio que sea, lo grave de eso es que no importa el precio, no importa lo que se haga, no importa el móvil, el objeto, tiene que ser como sea, cualquier forma. Basándose en cualquier absurdo, en cualquier locura, pero hay que ser tendencia y lechuga lo logró, fue tendencia, pero fue tendencia como un animal. Quítamelo de ahí, a ese loco viejo estúpido.